I just cut it like one month ago because my this was so bad and no more and I used to use extension sometimes but this is my natural hair, my natural longer. Genial, genial, genial. Ah, vale, 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 vale. Ya, 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 lo sé, para México no necesito visado, pero sí para Estados Unidos. Y, pero por ahora a México no tengo pensado ir. Me gustaría que fueras modelo para mi marca de café. Bueno, escríbeme y se habla todo y se comenta. Me escribes un privado, un directo y lo hablamos. Sí, sí, tengo novio. Tengo novio de hace cinco años y medio. Y estamos muy enamorados. No. No. No, I will be good girl. I'm not gonna do anything bad and everything will be okay. We'll be fine. But I'm not gonna be afraid because of all the controls and everything. I'm Spanish and I have my visa. De nada, sí, me escribes y se habla todo. Tengo veintitrés. No. 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 can kiss yourself. The next shoot? What do you mean? My next post in Instagram or my next shooting like catalogue or something? Job? Gracias. Sí, normalmente depende de las horas, hay mejores horas y peores horas para hacer directo y creo que esta no es muy buena hora para hacer directo, así que otras veces pues lo intentaré hacer, no sé, igual más de noche que la gente está más centrada y más en casa seguramente. Nunca he estado en México, ni en Latinoamérica. ¿Por qué se ha parado la música? Sí que he hecho vídeos de YouTube, de hecho el otro día conté, el otro día era como una semana así, subí un vídeo de mis planes, de las noticias que había tenido últimamente, de un poco todo el visado a Estados Unidos, subí otro y hace nada vídeo, lo tengo en el link de mi vídeo. Lo que pasa es que quiero subir otro de maquillaje, un review de maquillaje que he recibido nuevo y luego quiero subir otro de canciones, 20 Disney Songs Tag, con mis primitas. Soy de Valencia, la verdad es que sí, mi vida es un poco agotadora, un poco inestable porque es como que me dicen, ¿dónde vives? y es como pues viajando, ¿de dónde eres? o es como estoy viajando siempre. La verdad es que este julio he acabado bastante cansada de aviones, he cogido en 10 días o así unos 8 aviones y buf, muero. He acabado bastante harta y cuando la gente me pregunta, ¿dónde vas este verano de viaje? Pues es como, casa, me quiero quedar en casa, no quiero saber nada de maletas, aviones ni nada. Rubén Moreno, un beso a Barcelona, que por cierto me encanta Barcelona. Sí, voy a Miami porque quiero trabajar como modelo allí, quiero hacer algunos trabajos allí, quiero hacer un mercado abierto, ¿sabes? Así que quiero estar allí dos o tres años, dos años y quiero terminar mi carrera en línea y al mismo tiempo quiero trabajar allí. Esta es mi idea y solo un trabajo, pero es tan difícil trabajar, quiero decir, ser famosa o algo así. I just want to make money, work, that is my passion, and no more. Pues no, voy a poner canciones Disney, todo. My favorite color bikini. This summer I think my favorite color bikini is red, I love red. I don't know, because I never used, I don't used to use red colors, but I don't know, I like this summer, I like. Un beso a Lima y otra Venezuela. Come on, let's study. You have to pass your exams, so don't give up. A ver, sí, la verdad, tiene su parte buena por el tema de viajar, pero es que el viajar es más que nada por trabajo. Y la verdad es que no veo muchos países ni nada cuando estoy trabajando. Ay, por cierto, me han encantado tus últimas fotos del Instagram. Muchísimas gracias, me alegro un montón que me digáis eso, porque la verdad es que me curro las fotos. Y no sé, me gusta que os gusten. Paco Bengut, de Valencia, ni idea. No, my God, I don't like babies, I don't want to have, I don't want to be pregnant. You are boring. Oh, thank you. And what are you doing watching me? Ay, qué fuerte, ¿va a ser tu primera vez en avión? Pues nada, igual estás un poco nerviosito, porque al despegar siempre sale ahí como maripositas en el estómago, como si estuvieras en una atracción. Y, pero nada, cuando estás en el aire no notas, no suele haber turbulencias ni nada, depende de lugares a los que vayas. Pero bueno, en general no hay ningún problema. Sí que lo notarás, sobre todo al aterrizar y al despegar, está guay. Gracias. No, I'm 23, but thank you so much. I'm happy that you think that I'm 18. Pues no vas a tener problema, porque está relativamente cerca. Entonces no creo que haya turbulencias. Sí, estoy morena. Lo que pasa es que en la cara siempre me pongo protección para el tema del maquillaje, para el tema de la piel y demás. Y sí, en la cara no estoy tan morena, pero también es el foco que me da. Si te fijas así, yo no estoy tan blanca. Vale, pues... No es por eso. No es por eso. No me asusten, no te preocupan. Porque no me asusten, no te preocupes. Bored comments In my life So, if you wait Is because you like If you don't wait, just Go, I'm happy Gracias Yes, of course I'm virgin, I'm five years and a half And I will be virgin until married My God Un saludo a Venezuela Ask to my boyfriend if I'm virgin Now, I mean, I don't understand the people Who at the beginning are Telling bullshits and after Are telling Love you Sweetheart Fuck you, sweetheart Bye-bye Bored Bye-bye 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 Gracias.